Oye Emilia Y me guardo silencio sobre ti Igual que tú mi hermano soy galante Y en cuestiones de amores digo sí Como tú siempre has dicho voy pa'lante Por algo llevo el apellido Ruiz Si traía el calor de tus dos manos Francamente eso yo no lo advertí Y con el corazón te digo hermano Ya no la llevo por dentro de mí Brazo malo se pica por lo sano Ella ha sido una más que conocí Lo que es en ti profundo en mi huella no Ni la miro si pasa por ahí Como se dice que de entre familias Si ella fue engañadora con los dos Fue tuya mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Fue tuya mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Como nos queremos mucho y nos comprendemos bien Nosotros no lucharemos Por el amor de una mujer Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Hermano te estoy cantando Yo sufro y lloro por ti No sabes cuando te quiero Mi hermanito Frankie Ruiz Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Oye, esto que lo estoy cantando Sinceramente, de corazón Es una realidad Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Si fue una más en mi vida No sufro si la perdí Todo queda entre familia Perdona si te ofendí Tú y yo somos dos hermanos Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Que elegancia tuvo ella Al quererse compartir Tratando de estar conmigo Y también tenerte a ti Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Todo en la más alta paz Todo en la más alta paz Yo y yo con este me despido Mi hermanito Frankie Ruiz Todo queda entre familia Y cantando de familia Sí Y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Tanto en la menos estamos así Y no hay que pelear Todo en la más alta paz Hasta la menos Todo en la más alta paz ¡V зай lai Black ¡Gracias!